Bienvenidos a VIVA SPANISH Primeramente En primer lugar Voy a hablar de Me gustaría hablar Vamos a estudiar El tema que he elegido es La pregunta que me gustaría abordar es Lo que encuentro más interesante es Me gustaría examinar el tema de Es necesario que nos preguntemos si Vamos a considerar dos aspectos del problema Para poder clarificar el problema Vamos a observar Debemos considerar las ventajas y desventajas Se sabe bien